¡Suscríbete! ...porque les alimentamos todo el día nosotros... ...y se les enfadó... ¡Te encanta! ¡Ah, estúpido y todo! Pues también en la natura... ...también tenemos dos leones... ...machos y el medidor... ...y siempre quedaba el macho... ...le había gustado... ...no preguntamos... ...pero ni año pasado estaba... ...ni este año... ...con sus apeleras mayores... ...no sabéis, no... ...es que nosotros... ...hace dos gramos... ...el otro día me preguntaron un matrimonio... ...no había un tres... ...y le dije que no era así menor... ...que se murió... ...se murió porque también era muy mayor... ...que hacía mucho... ...que hacía mucho... ...que hacía mucho más... ...que hacía mucho más... ...pero los leones... ...los leones y los leones... ...que los colocamos... ...bueno... ...alimentarás... ...que a ti te deja... ...la experiencia del medidor... ...por un día... ...por favor de los temudes... ...que hay que tener... ...el año pasado... ...vaya genio, eh... ...albert... ...no sé, ¿te pasa? y entre ellos y y